Hola, mi nombre es Rose y hoy os traigo un vídeo en el que os enseño cómo organizo mi bolso, en este caso mi mochila, que es en la que voy a estar guardando todas las cosas que necesito para ir a atender a un cliente, ya que dependiendo de cada cliente pues llevo unas cosas o llevo otras, porque hacer tantas cosas, lo mejor es ser, siempre ser, bueno, lo mejor siempre es ser organizado y rápido. Entonces, vamos, bueno, he decidido coger esta cajita en la que voy a estar poniendo todo lo que voy a usar, entonces, bueno, pues lo primero sería la laca, imprescindible para fijar bien los peinados, las super tijeras, lo imprescindible de siempre, el peine de corte grande para melenas más grandes, obviamente mi secador, cosa importante siempre marcarlo con tu nombre, el plumero para quitar los pelitos, el cepillo, el peine de púa metálica para los peinados, la capa negra para el corte, el flifli del agua, cosa muy importante en la boquilla para alisar con secador, las pinzas y los peines, y yo creo que con esto ya estaría todo, en fin, ahora la mitad de las cositas van aquí guardadas y ya lo hago todo a la mochila. Siempre es super importante llevar gomitas de estas, porque nunca sabes cuándo te van a hacer falta, al igual que las horquillas de moño, guardarlas así en un rinconcito siempre vienen super bien, así no tienes que llevar tantas cosas. Otra cosita es la tenacilla, siempre con llevar una dependiendo del pelo que vayas a hacer, en este caso para hacernos tiramos zonas bien marcados llevo de este tamaño, los peines para el cepillo, luego las pinzas, sobre todo para separar particiones y cortar, me viene genial, el flifli del agua, el cepillo, el peine que pueda delitar, el cepillito, para quitar los pelitos, la boquilla del secador, el peine de corte grande, la capa, y aquí ya las tijeras por el final. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!